A nombre del restaurante Don Rufino que está ubicado acá en Fortuna, diagonal a la gasolinera en Fortuna con los mejores cortes, las mejores comidas contemporáneas. Estamos viendo el desfile nocturno acá en el distrito de la Fortuna donde vemos la banda de Liceo de Los Ángeles de Pital que se apersona acá a este sector donde está nuestro staff de policía Román. A nombre del restaurante Don Rufino, recuerden las mejores carnes, las mejores cortes, la mejor comida contemporánea y diagonal a la gasolina de Fortuna y también de Cabiza, dos pisos enteros repletos de mercadería que está 50 metros este del mercado municipal en Ciudad de Quesada. De Cabiza, antes super ofertas y por supuesto estamos a nombre de repuestos fritos a todo empezado y la destilería delicatessen y licorera, variedad de excelentes costos, 50 metros hacia el oeste del Banco Popular en Ciudad de Quesada. Hay Costa Rica Sky Adventure que está acá en Fortuna y que está en Monteverde, a unirse a las relaciones patrias, Costa Rica Sky Adventure. Productos de concreto San Juan y San Juan de la Fortuna también, saludos para don Álvaro Murillo y bizcocho casero, zapote, zarcero para todo el país, 22 años de servicio, bizcocho casero y hotel silencio del campo, la fortuna de San Carlos, triple hotel silencio del campo.com y hospital cooperativo San Carlos Borromeo, 24, 60, 10, 80 y místico. Los puentes crocantes que le dan la oportunidad de conocer el bosque tropical lluvioso www.misticofar.com Les presenta esta gran celebración del 15 de septiembre acá de la Fortuna de San Carlos y por supuesto, a nombre de Hotel Castillo Arenal que está acá en el Castillo de la Fortuna, Hotel Castillo Arenal que tiene gran vista al volcán, gran vista al lago y también el restaurante Fusion Grill con lo mejor variedad de plantillos, pizza y mucho más. En el Hotel Castillo Arenal, en el Castillo de la Fortuna, presenta el 24, 70, 11, 46, o 3, 1, hotelcastilloarenal.com Saludando a nuestro amigo Flaminio Navérez, que se une a las relaciones de la Fortuna de los Parques Hotel Castillo Arenal, ¡Escuchemos esta banda! La banda de los ángeles de final acá, en el desfile de 15 de septiembre de Fortuna, San Carlos. Información, besecomparte, pero besecomparte.com Y por supuesto, carnecería de maroto en toda la zona norte, Cariare y el Valle Central. La banda de los ángeles de final acá en la Fortuna, San Carlos. La banda de los ángeles de final está puntalada. Gracias.